Royal Infield Himalayan, el fin del mundo te espera Royal Infield trajo a Colombia la moto más revolucionaria de la marca en el mundo, que además ha contado con una gran aceptación en el mercado. La Himalayan 400 tiene implícita la aventura, una parte ciclo concebida para ir por diferentes caminos o, como bien lo dice la marca, cuando ya no hay caminos. La Himalayan está impulsada por un motor LS410, un desarrollo de última generación del fabricante, con 411 centímetros cúbicos, monocilíndrico, cuatro tiempos OHC, que entrega 24.5 caballos de potencia y un torque de 32 Nm. Está refrigerado por aceite en el cigüeñal de tres partes, combinado con un contrabalanceador y pocas partes móviles que minimizan las vibraciones. También es la primera moto del fabricante en usar monoamortiguador en el tren posterior, acoplado a un chasis dividido de doble cuna, diseñado y desarrollado por Harry Performance en el Reino Unido. La nueva Himalayan es una moto bien particular, es de esas máquinas que aparentan no ser muy virtuosas, pero que una vez instalado sobre ella, se perciben sensaciones totalmente sorprendentes. Cuenta con una gran rueda de 21 pulgadas adelante y atrás una de 17, que junto con la altura del sillín de 80 centímetros, asegura que cualquier persona pueda sentarse bien y apoyar los pies en el piso, como si se tratara de una máquina pequeña. Mientras que la posición de las estriburas y el manubrio garantizan comodidad erguida y una posición de manejo, no obstante, a una altura del suelo de 22 centímetros, lo cual permite sobrepasar obstáculos muy fácilmente, ya sean las montañas, ríos rocosos o cualquier camino destapado. La máquina denota estar hecha para resistir, cuenta con un basculante musculoso y estructura rígida en el chasis, diseñado para mantener al piloto cerca del centro de gravedad de la moto, dando una sensación de mayor conexión. Más que ser estéticamente atractiva, aunque todo va en gustos y es subjetivo, todas las partes y formas están dadas para un uso práctico e intuitivo, para darle duro y meterla por cualquier camino, a su vez, es cómoda para largas jornadas. Como medio de transporte, se desenvuelve supremamente bien, es ligera y muy fácil de maniobrar, definitivamente ideal para el diario vivir de la ciudad. El propulsor monocilíndrico nos recuerda a los motores de mediados de los 70. Muestra una gran bondad en el sostenimiento de las marchas. Esto se siente cuando se baja de velocidad o cambia el nivel de la vía y con solo volver a abrir el combustible, responde sin parpadeo alguno. No asciende de manera explosiva, pero es contundente en el avance. Son cinco marchas bien escalonadas con las que contamos. Una caja relativamente suave, donde se encuentra muy fácil el neutro. La primera velocidad tiene un rango de recorrido corto, la tercera es ideal y larga en relación. Las vibraciones desaparecen por completo respecto a las otras Royal Infel. Sin embargo, al compararla con máquinas que hay en el mercado, se perciben ciertas vibraciones, aunque sobreentendidas por su propio ADN. Las suspensiones sin ser avanzadas son buenas en general para cualquier uso. Al exigirla fuertemente en el asfalto, tienden a oscilar levemente. No mucho, pero realmente no está hecha para ese propósito. No es para grandes sensaciones de velocidad. En cambio, en la trocha salen a relucir todas sus cualidades. Entra y sale victoriosa sin ningún problema. Asimismo, las gomas doble propósito dieron un agarre seguro y un excelente desempeño a través de la ruta, rocas y terrenos irregulares. Cuenta con un sistema de frenos de disco, 300 mm adelante y 240 en la rueda trasera. Aunque el freno delantero no dio la seguridad al exigirlo en situaciones a alta velocidad, cuando se requiere mayor precisión, no es trascendente y requiere mayor fuerza. Pero vale la pena hacer una revisión y optimizarlo al tacto. En general, la Himalaya no es una motocicleta que tiene una gran oportunidad en Colombia, porque en esa cilindrada realmente no cuenta con un competidor importante. Es una máquina aspiracional, fácil de alcanzar, en parte por el bajo precio versus a las prestaciones que ofrece. En conclusión, la Himalayan de Royal Infield ha quedado una motocicleta con diseño original, sencilla y simple a sus componentes, pero capaz de ir a cualquier lugar. Es una carta ganadora de expansión en el mundo, consolidándose con una de las marcas de mayor crecimiento en los últimos años y con la que se han alcanzado cifras de 120 motos vendidas por mes en lo corrido el presente año. Estamos seguros que estará asequible para todos aquellos pilotos novatos, experimentados y amantes de salir a rodar y llegar a nuevas fronteras, con la satisfacción de realizar turismo de aventura con una sola motocicleta. ¡Gracias!